Hola que tal mi gente, ahorita estamos con un nuevo juego de Brawl Stars, vamos a seguir trayendo este juego porque es muy bueno, tiene muchas actualizaciones y realmente tiene muy buenos gráficos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gusta este tipo de juego, suscríbete al canal si no te arrepentirás del nuevo contenido entretenido. ¡Suscríbete al canal! no 1 2 2 2 2 2 2 2 4 takedowns left 1 takedown left 4 takedowns left 4 takedowns left The ball is very slow, but it hits a lot It hits a lot, but it hits a lot If an opponent comes with me in zig zag, it's better But, if it hits a lot, it hits a lot The ball is still in the middle The end of the game is still in the middle 1 takedowns left 1 takedowns left 1 takedowns left 2 takedowns left 2 takedowns left 2 takedowns left 1 takedowns left 2 takedowns left 1 waktu de flames No way down gap 2 takedowns left 2 takedowns left 2 takedowns left 1 takedowns left No se vayan para allá Alan, vense para acá Vente para acá, vente para acá Vente para acá No, no traspasa las paredes ¿Quién? No, no traspasas No, solamente la rapa No, no traspasas No, no traspasas No, no traspasas pero te hodieron también y 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